Estamos siendo tu mejor alternativa en las mañanas. Continúa Combinado en Panamericana. Síntomas del COVID-19. Secreción nasal. Tos. Cansancio. Dolor de cabeza y de garganta. Fiebre. Dificultad para respirar. Malestar general. Y dolor muscular. Te lo recuerda Combinado en Panamericana. Adelante chicos. Ya estamos de regreso aquí en el programa. No te olvides, hashtag, yo me quedo en casa. Quédate tú también. También, estamos conectados con la doctora Angélica Valdivia y estamos recibiendo todas sus preguntas. Mándenlos a nuestras cuentas personales de Instagram o también a la cuenta o arroba Combinado PTV también. Para poder alcanzar las preguntas, todas las personas que tengan algún familiar con diabetes en casa. Vamos a escuchar, doctora, la pregunta de Luis Mejías. Él tiene 30 años. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Luis Miguel Mejía. Tengo 30 años de edad. Y mi pregunta sería, ¿qué medidas deben de tomar las personas con obesidad? ¿Qué medidas deben tomar las personas con obesidad? Doctora, la escuchamos. Sí, definitivamente, también por los estudios que han salido publicados, las personas con obesidad, también es un grupo de riesgo para traer el COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De igual forma que la población general, todo el aislamiento, la higiene. Y fundamentalmente, dos cosas. Uno, disminuir el grado de ansiedad que de por sí una persona con sobrepeso la tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de dormir bien, hacer ejercicios de yoga, hacer ejercicios de relajación, bailar, bailar, cantar en casa. Segundo, la alimentación saludable, pescado, carne, frutas, verduras, pero no en jugos, no en jugos. Tenemos que usar trozados, trozados y de acuerdo al tamaño del puño de nuestra mano. No comamos mucho, por favor. Doctora Angélica, una consulta. La ingesta de calorías que estamos teniendo en estos días, a razón que estamos en casa y tal vez estamos gastando menos calorías, ¿deberíamos reducir la cantidad de alimentos de ingesta calórica? Sin lugar a duda, tenemos que reducir porque estamos gastando menos, estamos en casa. Estamos gastando menos energía, quizás más energía mentalmente, pero energía física estamos gastando menos. Por eso que es importante los ejercicios. Si tenemos un balcón, pongámonos a correr ahí. Si tenemos las bicicletas estacionarias, hagamos ejercicio. Es importante que ni un día pasemos sin hacer ejercicio. Y la alimentación, hay que disminuir las calorías. Mucho cuidado a la gente con problemas de obesidad. Siguiente pregunta, doctora. Nos manda Lisette Marín, de 23 años. La escuchamos. Hola, soy Lisette Marín. Tengo 23 años. Tengo una pregunta. ¿Qué alimentos, aparte de los que tienen baja glucosa, son recomendables para las personas diabéticas? ¿Qué alimentos, aparte de los que tienen baja glucosa, son recomendables para los diabéticos? Bueno, esta es una pregunta muy amplia. ¿Qué alimentos no debo de consumir? Todos los que son de índice glicémico bajo. ¿Qué significa eso? Todos los azúcares, los postres, las harinas. ¿Qué? La forma de preparar. Por ejemplo, los tallarines que estamos acostumbrados a comer, podemos al dente. Siempre hemos dicho, no hay que cocinarlo mucho porque tiene mayor índice glicémico, mayor glucosa, para que no se entienda. Entonces, si comemos al dente, es mejor. ¿Qué alimentos, los jugos? Ya les dije, hay que comer bastante verdura. Verdura y hacer el lavado previo respectivo. La fruta cortada, el pescado. Y la carne, si no hay restricciones con respecto a la función renal, porque cuando ya tenemos la función renal un poco deteriorada, no podemos comer carnes rojas ni embutidos. Entonces, todo ese tema de embutidos, pateques, jamonadas, hot dogs que comemos, algunos desayunos, eso tiene que disminuirse en lo posible a cero. Controlarlo. Muy bien, doctora. Bueno, doctora Angélica Valdivia, muchísimas gracias por todos estos datos, por las respuestas y por enlazarse con nosotros aquí en Combinado, que próximamente vamos a seguir contando con usted. Le agradecemos mucho por el enlace. Que tenga un buen día. Gracias, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Carlito, ¿qué más tenemos? Tenemos, vamos a cambiar de ánimo rápidamente y vamos a anunciar algo para que en casa también estemos con un espíritu renovado, porque se necesita, se necesita para afrontar estos momentos difíciles.